hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshinipa chicos estamos con una guía breve de cómo encontrar los tres dispositivos entonces yo les voy a hacer un resumen ahora para empezar pero a continuación de este resumen viene la guía donde yo hice paso a paso cómo desbloquear todos los tres dispositivos entonces tú empiezas aquí en la isla flan luego siguiendo las balizas que están del en el agua te vas hacia las islas hermanas luego de esta isla hermana te vas a la isla perdida luego en la isla perdida ya por último llegarías a la isla peligro y de aquí te mandan otra vez para la isla flan entonces esto sería más o menos así apareces aquí con todos inicias aquí te vas para acá arriba luego acá y por último acá entonces ya con eso ya tú te deberías ubicar en el mapa pero para que veas paso a paso lo que yo hice a continuación te dejo para que veas todo lo que yo realicé en estos tres dispositivos así que espero que te sirva de ayuda y nos vemos en un siguiente vídeo recuerda que todo esto fue grabado en vivo y en directo así que no voy a estar explicando mucho porque prácticamente ya te lo expliqué todo en este pequeño resumen aquí en aquí viendo todo esto así que chao chao y hasta la próxima espero que te ayude aquí hay otra caracola y hay un otra caracola y otro hotel y un teleporo caer por aquí por aquí por acá arribita bueno yo estoy cortando camino no era el camino pero voy a escalar vale esto está alto a ver es la flamma imagínate estamos bien lejos loco mira lo más alto a ver qué hay va el teleporo ya llevo uno miren eso yo creo que estas islas son permanentes por aquí hay una caracola donde está esa caracola ya la vi que hay otra caracola chicos y si vale si exactamente vale ahora si vamos a buscar cofres y matar todos estos bichos aquí hay otro cofre en estas en estas pensé que abrió un cofre aquí aquí hay otro cofre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy por mi barco Bueno, voy por el barco Y aquí no hay nada más Creo que aquí no hay nada más Vale Después venimos a explorar esto Hola, mi casa Buenas Yo creo que voy para allá Hacia esa zona Un momento, allá vengo yo, no sé Pero veo otra caracola Allá Y yo dejé Ah, no, 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 no Yo esa caracola la cogí, perdón ¿Yo vengo de dónde? Yo vengo de allá Ok, entonces voy a ir Voy para allá Para acá no he ido Creo que para allá no he ido No estoy seguro Sí, para acá es Vale Tienes que actualizarlo Desde la Play Store Si juegas en Play Store Vale, aquí hay otro cofre Vamos a hacer una pequeña parada aquí Vamos a hacer una pequeña parada aquí vale ay dijo yahoo que bonita actualízalo desde el launcher bro desde el launcher y ya no veo nada loco esta bien oscuro otra caracola ojo vamos a parar aquí porque aquí hay otra caracola y cuantas islas son loco que bacano tienes que seguir las luces del agua loco otra caracola chicos haciendo la misión bro falta una antorcha no sé dónde está 2, 3 la cuarta estaría por aquí no hay nada más aquí creo yo tienes que seguir estas islas chicos estos punticos desbloquean el mapa que ahora en esa isla voy a darme cuenta voy a explorarla toda aquí debe haber otro cofre aquí debe haber otro cofre vamos a explorar esto bien vamos a ver voy a poner la rica de jim wow no hay nada más vale el problema de facebook siempre ha sido así vale a ver para dónde es acá está el otro dispositivo vale konichiwa bien bien miren eso está grande la zona punto de invocación vale chicos nos falta solamente uno bueno bueno si a dónde voy a desbloquear aquello wow esta vaina si es grande loco no sé si ir para allá o para allá loco mire no se puede hacer limpieza loco y no voy a desperdiciar moneda bro digamos que es hacer buena limpieza pero si tienes artefactos para hacerlo bro de qué sirve tener 20 artefactos malísimo nivel 20 vas a perder comida este dispositivo ya yo los active ¿cuándo? no sé para dónde era no sé para dónde era bueno por aquí es por aquí es, por aquí es, por aquí es Ciertamente Inazuma, ¿no? Ojalá ¿Qué hay aquí? What the fuck ¿Qué está miércoles? ¿Qué hay algo raro? No sé, RIP Pero voy a meterme ahí a ver qué pasa Voy a meterme, voy a meterme ahí a ver qué pasa No pasó nada What the fuck, qué tristeza Ok Atravesé el mar, loco ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, bro Pero la mora también influye mucho, bro La mora influye mucho para subir artefactos, bro Y no tengo mora para estar cada rato subiendo, subiendo Y peor, subiendo artefactos que no me van a dar nada Yo voy subiendo poco a poco, pero cuando me lo piden ¡Ey, sube rápido! ¡Eli Chulta! ¡Quietecito ahí, ve! ¡Pobrecito! No me había dicho nada porque lo maté ¡Oh! Ya vi el tercero, ojo, ya llegué Ya vi el tercer mapa, digo La tercera estatua ¡Hemos llegado, papá! Si los puedo subir, pero es cuestión de que yo los decida, mi amigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!